Porque la música, el arte y la cultura nos conectan. A partir de este momento, sintonizas un nuevo episodio de Paola Marrock en Ritoque FM y todas sus plataformas. La música, el arte y la cultura nos conectan. La música, el arte y la cultura nos conectan. Si fuera poco, el rostro de los distribuidores Audio Música y Rock Pro. ¿Cómo estáis, Claire? Un gusto que hayas aceptado la invitación. Primero saber cómo hayas estado tú, sobre todo en estos tiempos complejos de cuarentena, ¿no? Sí, pues. Bueno, muchas gracias, Paola, también por la invitación. Se agradecen estas invitaciones como para uno desestresarse también de tanta cosa. Así que, muchas gracias. Y bien, yo he estado bien, bueno, full encerrada también, pero con harto teletrabajo. De hecho, yo te diría que estoy trabajando ahora más que antes, ¿caché? Así que, sí, pero bueno, tampoco me quejo porque hay gente que, pucha, a raíz de toda esta cuestión, como que ya no pueden trabajar. Gente que trabajaba de forma presencial y como que era la única opción. Entonces, pucha, que lata. Y a la vez agradecida también por estar con el teletrabajo. Totalmente. Oye, sí, pues, he visto que he tenido harto trabajo, sobre todo impartiendo clases de guitarra en línea y en otros proyectos que también, obviamente, incluye la modalidad virtual, pero en cuanto a lo que es composición o lo que ha sido creación musical, ¿te has podido dar tiempo para eso o no mucho? Sabéis que no, no mucho, porque no encuentro el momento. O sea, a mí me pasa que yo para componer necesito tiempo y no necesito que nadie me esté apurando ni estar contra el relojo. En una hora más tengo que hacer clases, ¿cachai? Como que necesito así, déjenme tranquila, no vale nadie, ¿cachai? Abstraída del mundo. Claro, y no he podido tener ese momento, ¿cachai? Porque en la escuela ando llevando clases en School of Rock. Ahí estoy, aparte de haciendo clases, como te contaba, también soy directora de esa escuela, ¿cachai? Entonces, chuta, como que no es solo hacer clases y después te olvidás. Estoy todo el día desde las 9 de la mañana con reuniones, después, no sé, hablando con papás, después solucionando temas así de logística de la escuela, implementando nuevos talleres, después me pongo a hacer clases hasta como a las 9 de la noche, entonces, encontrar un momento para decirte, oh, me voy a sentar a componer. Cero opciones. ¿Qué inspirada estoy? No, ni una posibilidad. ¿De dónde saco la inspiración, por favor? Claro. Ahora, igual también, tampoco es un proceso que haya dejado tan, tan, tan de lado. Si igual el otro día apunté tú, como que agarré la guitarra y me puse a tirar una que otra idea y la grabé, ¿cachai? Pero no es como que esté en mi plenitud así como de inspiración para componer, ¿cachai? Me imagino, bueno, por la demanda laboral. La idea es que nos vayamos relajando, que este sea un espacio también de relajo y no más de sobrecarga, ya por el hecho que el teletrabajo, esta modalidad remota online nos implica mucha, claramente mucha exigencia, ansiedad, frustración, muchas horas de trabajo frente a la pantalla, pero por lo mismo la idea era invitarte a ti para que los auditores también puedan conocer un poco más a la Claire en su faceta musical, en su génesis, de dónde partió todo, ya que eres guitarrista, compositora, eras música. La idea es que nos compartas un poco esas vivencias también. Entonces, para eso, vamos a dar paso a nuestra sección, que es el álbum histórico musical para descifrar, como había señalado, esta génesis o este ADN musical de la Claire Canifru, ¿ya? Para eso es súper importante ir conociendo, por ejemplo, cuáles fueron tus primeros acercamientos a la música, al rock, si recuerdas, por ejemplo, a qué edad comenzaste a tocar esta guitarra o que tomaste una guitarra y en qué contexto, si alguien te impulsó a hacerlo o si se fue dando de manera más orgánica. Sí, o sea, bueno, desde chica yo toqué guitarra porque mis dos papás eran músicos, ellos en su juventud, ¿cachai? Después ellos, como que después de los 20 años, se dedicaron a otra cosa, pero cuando eran chicos, a ellos les gustaba. Mi papá tenía una banda de rock que se llamaba Los Escorpiones, en Conce, que de hecho, en un libro que salió hace poco que se llama Antología del Rock Penquista, nombran a la banda de mi papá como una de las propulsoras del rock en Conce, ¿cachai? Ah, mire, mire. Así que, claro, bueno, y mi mamá también cantaba con la Gloria Benavide en unos programas para niños, ¿cachai? Entonces, en mi casa siempre estuvo como un poco la cuestión musical y mi papá escuchaba un montón los Beatles, los Rolling Stones, los Prisioneros. Entonces, yo por ahí partí con esas canciones, aprendiendo a tocar guitarra y mi papá me enseñaba, ¿cachai? Entonces, por ahí enganché, ¿pó? Fueron referentes para yo enganchar con el instrumento, con la guitarra, ¿cachai? Fueron, o sea, fueron mis referentes, los Prisioneros, los Beatles, como te digo, mi mamá escuchaba, y Yapu, ¿cachai? También, eso yo te diría que fueron mis referentes en mi etapa primaria de acercamiento a la guitarra, ¿cachai? Como de aprender los acordes, el la, el re, el mi, ¿cachai? Que yo con mis dedos cortos, así, cuando era chica, y bueno, todavía tengo los dedos cortos y gordos, entonces, ¿cachai? Pero eso sí, claro, eso fue mi primer, mis primeros acercamientos fue con esa música. ¿Y los primeros discos, el primer disco que pudiste escuchar, o que tuviste, de alguna forma, un punto de conexión? El primer disco que escuché, con el que enganché full, fue el Corazones de los Prisioneros. Con ese disco yo, como que me hizo como, como que me pasó algo, como que lo escuchaba, lo escuchaba harto. También había otro disco de Yapu, que yo también escuchaba harto, que era un disco que escuchaba mi mamá, que no me acuerdo cómo se llama, pero en la portada salían como los guillapos, como en una esquina, y el fondo era como naranjo. Pero no me acuerdo cómo se llama el disco. Ese disco también yo lo escuchaba harto, y después, eso era como en la básica, por así decir. ¿Como cuántos años tenía ahí? ¿En qué curso? Como, como once, por ahí, diez, yo creo, ¿cachai? Y después, ya en séptimo, pues, ¿cuánta tú? Ya, séptimo, octavo, ahí enganché con el ten de Pearl Jam. Bueno, y ahí, y ese, y ese no lo solté más, no lo solté más, también enganché con el Jagged Little Peel de Alanis Morrison, ¿cachai? Eso yo te diría que fueron discos que hasta el día de hoy puedo escuchar, y como que, es como que lo escuchara por primera vez. Mira, el ten, creo que, ¿sabes que desde que escuché el ten, nunca, nunca pasó un año sin que yo lo dejara escuchar? Porque a veces uno escucha discos y después como que los deja un tiempo, y después se vuelve a reencantar con el disco. Ese disco, el de Pearl Jam, no lo dejé escuchar nunca, y hasta el día de hoy nunca lo he dejado escuchar, ¿cachai? No, y el de Alanis, el Jagged Little Peel, ese sí lo dejé escuchar un tiempo, pero era porque le daba como caja todos los días, así, a más no poder, ¿cachai? Y ese pues, quizás lo dejé escuchar un poco, pero, nada, hace un par de semanas lo volví a escuchar, y uno de los mejores discos que he escuchado en la vida también, así que, el Dark Side of the Moon también, con ese, también enganché de Pink Floyd en algún momento, también está dentro de mis discos, así, si te fueras a una isla y tuvieras que llevarte tus cinco discos. Sí, el Dark Side of the Moon también me lo llevó, sí. Perfecto, perfecto. ¿Te pudiste asistir a algún concierto de ellos, de Pearl Jam, por ejemplo, cuando han venido, reitrabas, ¿ves cómo fue también esa experiencia para ti? Sí, pues, fui al de Pearl Jam cuando vinieron al Monumental, a ese fui, de todas las veces que han venido, fue, fue, fue la raja, obviamente, pero sí, el Monumental era como, el escenario es como, es como que va en bajada, ¿cachai? O sea, perdón, la parte donde está la gente, no es plana, es como que va para abajo, ¿cachai? Y yo estaba como al final, entonces, chuta, al final vi muy poco y tenía que ver a los gallos así por las pantallas, no más, pues, onda, ahí tienen que estar a saltos así para poder ver a Eddie Vedder y todo eso, entonces, en ese le parece sentido penca, pero, no, pero igual fue un concierto increíble. Porque me gusta que Pearl Jam también como que cero parafernalia, nunca, como que no se apoyan con visuales, así, no, es como la pura música nomás, ¿cachai? No, 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 no hay como, como efectos especiales detrás, que también es súper válido, o sea, también es la raja, me acuerdo cuando fui al, al concierto de U2, ese que hizo de la gira de los 300. Sí, porque yo, yo, ¿te acordáis? Era, yo dije, este, el Nacional va a despegar en cualquier momento, esto es una nave inicial y no, en cualquier momento salía y disparaba. Y no han tenido, no han, no han, no han tenido engañados todo este tiempo y, y claro, ahí tenía otro, otro tipo de show que sí, visuales y parafernales, juegos visuales y luces, claro, el de Pearl Jam no, en ese sentido es mucho más precario, por así decirlo, pero, pero es la intención de ellos también y, y es un, es el mismo nivel de show que el de U2, entonces, entonces, bueno, ahí es cuando la música hace su pega en un 100%. Totalmente. ¿Y el primer concierto al que, al que asististe, cuál fue? ¿Lo recuerdas? Fue, sí, me acuerdo, fue el de Control Machete con Molotov, que hicieron, que hicieron en el, en el, en ese tiempo era el Teatro en Escafé, en el Escafé de las Artes, creo que, o no, el Teatro Providencia, una cuestión así, por ahí fue, ese fue mi primer show y fui con compañeros del colegio cuando yo iba como en segundo medio, creo, o primero, no sé, por ahí. Fue, no, fue la raja y, y me gustó Caleta Control Machete, si bien como que yo estoy un poquito más legal rock, pero el rap y esa onda como que también me gusta Caleta, así, yo me acuerdo que yo cuando era chica igual escuchaba harto así, Chris Cross y MC Hammer, ¿cachai? Y, y me gustaba Tiro de Gracia y toda la onda, así que, eh, no, fue, fue, fue mi, fue mi primer show y lo, y lo, y lo, me acuerdo que lo pasé mortal así. Genial, genial. Pasando ya también como a tu faceta más personal y también que tiene que ver mucho, bueno, claramente con, con el nexo, con la identidad y con la profesión y la, la opción que tú también tomaste para dedicarte a, a ser guitarrista y a dedicarte 100% de lleno a la música, eh, ¿qué te llevó a decidir a ti a dedicarte a la música? ¿Y qué ha significado también esto o qué significó en una primera etapa de decisión el, el hacer o forjar una carrera en este, en este camino? Bueno, yo antes de, de estudiar música yo estudié sociología, ¿cachai? Y ahí estuve dos años y si bien me gustaba mucho, harto la carrera y me iba bien, yo siempre supe, es que va a sonar súper cliché esto, pero ya filo, es que es lo que es, lo que es, no, aspo. Yo siempre supe para que, que, que yo había nacido para ser músico, lo supe súper chica, siempre lo supe, ¿cachai? Pero era como de las pocas certezas que yo he tenido en la vida y porque yo soy súper insegura, pero sí, terrible, ¿cachai? Pero creo que esto es como una de las pocas cosas en las que yo estaba convencida que eso era lo que yo tenía que hacer. Y, 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 y traté como de negarme a esa, a ese futuro que yo sabía que era mío, por así decirlo, porque siempre te dicen, no, si eres músico te vas a morir de hambre, eso no es una carrera, vais a tener que andar pidiendo limón, a que no sé qué. Porque, entonces como que hay mucho prejuicio cuando tú te querés dedicar al arte, pues, todo el mundo te dice que no lo hagáis, ¿cachai? Entonces yo me, 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 yo creí en eso y, pero no creí tanto, pero dije, ya, si es obvio en realidad, también no, no puedo vivir así, pues, siendo músico. Pero en el fondo había otra Claire, en el fondo que me decía, pero no seas tonta, pues, ven, tú sabés que naciste para eso, ¿cachai? Y como que siempre el... ¿Qué indicios tenían que te, te daban como una señal de alerta de decir, hey, sigue por este camino, no, 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 no desertes? De que me gustaba mucho, pero así un nivel terrible, o sea, de las 24 horas yo estaba escuchando música a las 23 y medio, ¿cachai? Tenía mucha habilidad para los instrumentos, el instrumento que me pasaba yo, le sacaba el rollo al tiro, tenía muy buen oído, yo me daba cuenta, ¿cachai? Entonces, y, y me llamaba mucho la atención, todo lo que era música me llamaba la atención, yo quería ir para allá, me daba un teclado y me ponía a tocarlo, o sea, no sé, es una... Te gusta, te gusta, ¿no? ¿Sabés qué te gusta? Y yo, y cuando algo te gusta tanto, y es un sentimiento real, uno sí está dispuesto a trabajar por eso. Porque puede ser que te guste tanto, pero toda la paja que hay que hacer en el camino para que te haya bien es tanta que al final tú decís, no, ¿sabés qué en realidad me da la taza? Tener que sacrificarme tanto por esto. Entonces, claro, ahí es un gusto, pero quizás no era lo suficiente. Pero cuando tú estés dispuesto, sí, o sea, tú te das cuenta que es un camino difícil de recorrer, que vaya a tener un montón de trabas, que te van a hacer, que te van a hacer zancadillas todo el rato, y que es súper difícil. Pero aún así decís, ahí es que no me importa, ¿estoy dispuesto a trabajar igual por eso? ¿Porque me gusta tanto? Entonces sí, pues, sí, es lo tuyo. Y por ejemplo, cuando estabas estudiando sociología y llegaste al punto de decir, hey, detengo acá la formación, por lo menos de esta carrera, ¿fue por lo mismo? Porque ahí te diste cuenta que efectivamente te querías dedicar al 100% a la música? ¿O se gatilló por algo en específico, algún evento, o te presentaron algún tipo de propuesta que te llevó a tomar la decisión? Yo creo que fueron las dos cosas, porque yo, bueno, estudiaba sociología y todo, pero igual me juntaba con puros amigos músicos, ¿cachai? Entonces todos mis amigos eran músicos y yo era como la mascota, sí, la mascota de los amigos músicos. Y yo los veía tocar y todo, y yo decía, pucha, yo también quiero, yo quiero estar ahí, ¿cachai? Yo quiero hacer eso mismo, y qué frustrante no poder hacerlo. Y lo hacía también, pero lo hacía en mi casa, ¿cachai? Después por ahí también tuve como unas bandas tributos, mientras yo estaba en el colegio y estudiaba sociología. O sea, nada serio, pero sí mis primeros pasos, ¿cachai? Y nada, pues era súper frustrante ver que ahí me empezó a entrar el terror de chuta, que Lata llegara vieja, si es que llego. Y bueno, ya llegué, pero que Lata, estar así como en mi nicho de muerte y decir, ¿y qué hubiera pasado si yo hubiera tenido los cojones de haber hecho lo que yo quería hacer realmente? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cachai? Entonces morir con esa incertidumbre del que hubiera pasado, me gatilló un terror pánico súper grande. Porque por último, ya, lo puedo haber intentado, y si me da mal, ya filo, me da mal nomás. Pero ya no me voy a morir con esa duda, ¿cachai? Pero morir con esa intriga como que me dio mucho terror. Y me acuerdo que en segundo sociología yo estaba dando una prueba de economía, y estaba a punto de echarme economía, y como que yo dije, ya, si me echo economía es porque es una señal. Todo va a recaer en esa prueba. Mi futuro recae en eso. Y yo igual estudié caleta más en pruebas, y yo igual era estudiosa. Y estudié harto, pero media mal, en economía media mal. Y estudié caleta, y me saqué un rojo, y me eché el ramo, y ahí dije, ya, no se diga más. Y ahí llegué donde mi mamá, y le dije, mamá, te tengo que decir algo. Y mi mamá me dijo, no, no me digas más porque no sé qué vas a decir. Ya lo sé todo. Oye, eso te iba a preguntar, ¿cómo fue la reacción de tus papás a la hora de decirle que ya, por una parte, ibas a desertar la carrera, pero también que, por otra, ibas a ya tomar rumbo por la música? Mi mamá, mira, a ninguno de los dos le gustó mucho la idea, ¿cachai? Pero al final, mi mamá me dijo ya, mira, ¿sabéis qué? Si vais a tomar la decisión de hacer lo que realmente te gusta en el mundo, en el corazón, vais a tener que ser la mejor, porque no estáis haciéndolo, porque estáis haciendo lo que tú querís, no. Entonces no podís ser del montón, ¿cachai? No podís ser del montón, tenís que ser la mejor mejor. Esa fue la condición que ella me puso, ¿cachai? Y aquí estoy, pues. O sea, estoy... Buen consejo en todo caso. Bueno, sí, fue un bonito consejo, porque en el fondo era como... No sé, lo sentí como esos consejos del señor Miyagi cuando le da al kid. ¿Cómo se llama el niño ese, el karateka? Bueno. El Daniel San, ¿cachai? No recuerdo, pero ilustrándole un poco, sí. ¿Cachai? Y claro, y mi papá, no, mi papá tampoco, de no, ¿cómo se te ocurre? Me encima erís mujer y rockera y guitarrista. No, así, estáis loca, clerco, ¿pero en qué estáis pensando? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Así, estáis loca. Y yo, escucha, lo siento, es lo que quiero, mi mamá me apoya, ¿cachai? Y ahí al final los dos agacharon el mollo nomás, pero... O sea, pero sin la ayuda de ellos yo tampoco lo podría haber hecho, ¿cachai? Y no, y aparte que igual, claro, después entré a estudiar música y conocí cada vez más músicos y todos decían así como, no, si aquí la única forma de que te haya bien es ser sesionista, es la única forma, y transformarte en un oficinista de la música y si no, estáis cagado. Y chuta, eso también como que te espanta un poco cuando recién empezás a pisar un terreno que no conocís, ¿cachai? Pero vuelvo también, insisto, en que cuando tanto te gusta la cuestión, estáis dispuesto a pelear con lo que sea. Exacto. De tener mucha fortaleza para poder sobrellevar todas las dificultades, todas las exigencias, obviamente, y ser súper perseverante, yo creo, acá hay que ser muy, muy perseverante, sobre todo cuando uno inicia una carrera o una vocación que tiene que ver con el arte o con algún tipo de expresión artística o cultural en este país, sobre todo. Sí, todo el rato, todo el rato. Y aparte que sabés que incluso, y yo te diría que no hay trabajo que no pueda superar al talento. O sea, yo he conocido músicos súper talentosos, súper, pero súper flojos, súper desorganizados, mal hechos, ¿cachai? Y puntuales, así. Entonces, chuta, al final el talento ahí quedó nomás. Como también he conocido músicos que quizás no nacieron con el talento innato, pero son súper estudiosos, trabajólicos, puntuales, responsables, simpáticos, así. Entonces, ¿con cuál te quedás ahí al final? Con ese, ¿cachai? Hay una conjunción de elementos. Claramente está el talento, pero se fusiona con el sentido de responsabilidad. Hay un montón de habilidades blandas que también ellos tienen que, uno tiene que mostrar, sobre todo en este contexto que es mucho más adverso y tienes mucho más impedimentos, con mayor razón hay que desbogar por el desarrollo de todas esas habilidades. Sí, no, absolutamente. El concepto que tú decís tú, desarrollo de habilidades blandas, es crucial en esta cuestión, es crucial. Ese sería uno de los consejos que les daría a un auditor, por ejemplo, que está escuchando y que tiene inquietudes, tiene miedo. ¿Qué consejos le darías tú, Claire, como artista, como música, pero de manera honesta? Le diría lo mismo que me dijo mi mamá. Le diría, si realmente te gusta esto, juégatela con todo y trata de ser el mejor en tu área. Solo si realmente estáis dispuestos a sufrir y a pelear y a sortear todos los obstáculos que se te presenten, que van a ser varios. Excelente. Tremendo. O sea, en el fondo, si estáis dispuestos a pelear con todo eso, porque tú sabés quién asiste para esto, entonces dale. Y si estáis dispuestos a hacerlo, te va a ir bien. Confianza, entonces. Pero confianza y bueno, y no olvidar los ítems también, lo que te digo, porque hay que, aparte de ser, si es que tenís talento, bueno, también tenés que mezclarlo con estudiar, pucha, no sé, pues mueve tus redes sociales, ¿cachai? No esperís que te vayan a buscar a la casa porque tocáis bien o porque cantáis bien. Eso no va a pasar, ¿cachai? Entonces, ocupar la tecnología también a nuestro favor. Y lo otro que pasa mucho es que también los músicos, los que están recién iniciando, las bandas o artistas, sucede que ellos piensan que van a tener éxito de manera inmediata. Y eso también es un gran error porque claramente, si tú estás enfocado a la meta solamente de tener éxito, claramente pierde el sentido de lo que tú estás haciendo y de cuál es el motivo real y honesto y genuino con respecto a tu habilidad, como que se empieza a nublar un poco eso y empiezas a perder de vista el objetivo. Entonces, creo que ahí también es súper importante el hecho de no enfocarse como sesgarse solamente en el hecho de ser conocido, exitoso, exitoso, porque eso no... Es que lo que pasa es que los que se centran y se ciegan en solo querer ser conocido y ser famoso, nunca, no hay ni una banda que sea conocida y famosa que haya tenido ese fin principal en su carrera, ¿cachai? Cuando tú haces música, bueno, el arte en general, pero yo hablo de la música porque siento que es el área en el que puedo hablar, ¿cachai? Pero cuando tú haces arte, uno lo hace por una necesidad de comunicar, de comunicar, de transmitir, de canalizar un montón de emociones que quieres compartirlas con el resto, ¿cachai? Y el éxito y la fama y todo eso es una consecuencia de lo otro, ¿cachai? Y es más, no porque tú hagas música, porque quieres comunicar, tampoco te asegura nada. Si al final lo único que te asegura algo es, bueno, el trabajo y todo eso, pero las bases, los cimientos, el feto de tu proyecto no puede ser con el fin de que querís ser famoso, porque es como que, no sé, es como un feto que va a nacer muerto, ¿cachai? Es así, no sé. Súper fluo, claro. Claro, no es nada, entonces, ¿por qué voy a querer escucharte a ti? ¿Qué me estáis entregando? ¿Qué me querís decir? ¿Por qué yo voy a quererte escuchar a ti? O sea, ¿por qué voy a querer escucharte a ti abriendo un abanico de infinitas posibilidades que puedo escuchar que me puedo sentir más identificado? Entonces, yo creo que el nacimiento de la composición y de hacer música debe ser con un fin humano, humano, no digo social ni político, pero sí con un fin de querer comunicarte con la gente a través de otra forma que no sea una conversación de ti a ti, sino que puede ser por medio de la música o puede ser por medio de la fotografía, por medio de las esculturas, de la poesía, pero es una forma de expresión. Y si tú estás haciendo la música no como una forma de expresión o de comunicación, sino que es solo porque querís salir a la portada de no sé qué, puta, sí. Todo mal. Todo mal, todo mal. Y eso es lo que tú dices, claramente, toda expresión artística, cultural, tiene que tener como fin una forma de conexión, porque yo creo que esa es una de las características y una de las cualidades más grandes que tiene la cultura, que tiene el arte y que nos conecta. La música nos conecta con el mensaje, el mensaje de ustedes como músicos. La gente quiere identificarse contigo. La gente, claro. Yo me quiero identificar con el artista por alguna razón, ¿cachai? O sea, no sé, ponte tú que a mí me encanta Pink Floyd y para mí Gilmore es así mi tatita dios de la guitarra. Yo, o sea, yo a mí no me cabe ninguna duda que Gilmore empezó a hacer, tiene la forma que tiene de tocar los solos que compone, la forma en como canta y lo que dicen las letras de Pink Floyd en las composiciones que hace Gilmore, o sea, él no lo hizo porque, oh, quiero ser famoso. Es obvio, ¿cachai? Es que como que se nota, se siente, se transmite, ¿cachai? Y entonces eso te hace tú querer seguir a una banda o a un artista. Cuando llegáis al punto en que la gente te busca, no que tú tenés que spamear a la gente como, revísame un nuevo video, no sé qué, spam, 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 y se lo manda a todos mis contactos. No, po. Está bueno ese concepto. Tenés que llegar al punto en que, sí, spamear. Aparte, más encima el spameo no funciona. La onda, te apuesto que, mira, a mí me llegan varios spams que es como, hola, escucha a mi banda. Al click, chao. Yo no la escucho. ¿Tú la escucháis? Yo no la escucho. Digo, ah, puta. No, no la escucháis. Entonces, otro consejo. Un consejo que nadie me pide, pero no hagan eso, porque lo único que hacen es como que al final alejáis a la gente. Es más, hasta correr el riesgo de que te bloqueen. Puta, ya está este weón, ya, bloqueado. ¿Cachai? Totalmente. Porque tú tenés que hacer que la gente quiera seguirte a ti, porque tenés que darle razones de por qué la gente quiere escucharte. No obligarlos a que la gente te escuche. ¿Cachai? Es un trabajo psicológico igual, bien arduo. Y agotador. Obviamente no es menor por lo mismo, pero como tú decís, Claire, tiene que ver con un conjunto de elementos que acá es enfocarse en el trabajo real, enfocarse en la creación, el proceso de creación y lo demás ya viene por añadidura. Claro, los demás son consecuencias del trabajo. Exacto, exacto. Buen consejo a todo esto, el del spam. Spam ahí para estrategia de marketing. Por favor, no usar, no spamiar a la gente, por favor. Sí. Y ya yendo a la fase más embrionaria de lo que tiene que ver con la inspiración, como tú también lo retratabas y decías que, claro, uno se tiene que conectar con esa emoción, se tiene que conectar con esa inspiración. En el caso tuyo, ¿en qué te inspiras? Yo sé que las inspiraciones son bien diversas, ¿cierto? Pero, ¿en qué te inspiras tú al momento de componer o escribir una lírica? En general. ¿Cómo se va dando ese proceso también de composición? Yo soy súper cíclica. O sea, todo depende del momento en el que estoy pasando, ya sea un momento como, no sé, personal o una cuestión social, ¿cachai? A mí, yo me pongo a componer solo cuando siento que tengo que decir algo. No cuando, no compongo por componer. Así voy a componer porque, porque sí. No, es como que componer me nace por la necesidad de que quiero decir una cuestión con urgencia. Ahí me dan ganas de componer, ¿cachai? Pero no me gusta componer por componer, ¿cachai? Sí, porque si no sería medio forzado el proceso también. Sí, bueno, es que yo creo que igual hay gente que se sienta y compone y tira ideas nomás y guarda las maquetas y bacán. Y eso también, es que hay tantas formas de componer, no hay como una forma correcta de componer, ¿cachai? Cada uno encuentra su inspiración de formas distintas. Pero a mí me pasa que yo cuando me pongo a componer es porque tengo una urgencia de decir algo, ¿cachai? Y, por ejemplo, el primer disco lo hice, es una especie de crítica social, cultural, como con harto sarcasmo. Eso es un poco mi primer disco, el canoel. Y yo tenía así ganas como de dejar un poco al descubierto varias cosas que yo veía, ¿cachai? En actitudes, no sé, de redes sociales, así, o historias que me pasaron a mí, como de que el famoso el maricón sonriente que todos nos hemos cruzado con alguno en la vida, ¿cachai? Como todas esas cosas, yo sí quería desahogarme con eso y lo hice en mi primer día. Y el segundo disco es una... Es como un disco conceptual, el segundo disco de... de una relación súper tormentosa que tuve y que súper, no sé, como mucha manipulación y harto gaslighting, que como un consejo, o sea, perdón, un concepto de manipulación psicológica que a veces una persona puede ejercer sobre otra. Entonces fue como un momento bien terrible de mi vida emocionalmente y mi forma de sobrevivir y escapar a eso fue haciendo el disco, ¿cachai? Entonces cada canción de mi segundo disco retrata un momento específico de una situación puntual que me pasó y lo canalicé haciendo el disco, ¿cachai? Un medio de canalización y expresión. En ese caso, después de haberlo realizado y de haber pasado toda esta fase de composición, ¿qué sentiste después? ¿Te sentiste mal y aliviada? ¿Sentiste que fue, de alguna manera, un proceso sanador para ti? Sí, absolutamente. O sea, fue un proceso súper sanador. Salí de esa mala relación también, ¿cachai? Y la última canción del disco es una canción súper bonita que habla también un poco de que ahora se vienen las cosas buenas y es una canción que... que una alumna mía de ocho años llegó un día a mi clase con un arpegio así como con sus dedos chicos y tocaba así apenas y me dice, mira, inventé este arpegio y yo así, ¡qué lindo! Y me dice... Y yo le dije, ¡qué lindo ese arpegio! Tócalo de nuevo. Y lo tocó y era una secuencia armónica súper linda. Eran como tres acordes, punto. Y me dice, ¡te lo regalo para que hagáis una canción! ¿Cachai? Bueno, esa canción se llama Elo porque mi alumna se llama Eloisa. ¿Cachai? Y agarré esos tres acordes de mi alumna y compuse la última canción que habla un poco de un cierre de una mala etapa y le da la bienvenida a una buena etapa, ¿cachai? Y entonces, como te digo, ese disco de Genesis tiene como un inicio y un fin bien redondos en cuanto como a toda la energía que contiene el disco, ¿cachai? Esto estaba revisando el concepto de A Genesis y es bien particular, ¿eh? Bien particular. ¿Por qué lo tomaste tú? ¿Por qué lo capturaste para tu álbum conceptual? Porque yo tengo... Porque yo los dientes no los desarrollé por completo. Yo tengo como los cuatro de arriba y los cuatro de abajo son de hueso y los restos de mis dientes son de leche. Y eso se llama agénesis. Cuando hay una cuestión que tu cuerpo no desarrolló. A nivel, claro, una agénesis. Se dice que tenía una agénesis. Entonces, por ejemplo, si tú ves una radiografía de mis dientes, no tienen raíz, ¿poh? Tienen raíz aquí nomás, ¿cachai? Pero el resto no tienen raíz. Y de hecho, tengo que sacarme los dientes de leche y ponerme de esos implantes, pero son súper caros. Así que... Así que ahí estoy esperando que se me caigan nomás en algún momento. Wow, mira. Mira, no sabía. Claire. Qué loco, qué loco. Sí, guapo. Sí, sí, sí. Bueno, gracias también por esas confesiones porque no todos, ¿viste? No todos se atreven y lo que me gusta de ti, ¿sabes qué? Que soy súper honesta. Y eso es fácil. Y eso se agradece bastante. Sí, es verdad. Vamos a hacer un bonus track en relación a una noticia que me imagino que está ahí el día, pues, Claire. Elección de Brian May como el mejor guitarrista de la historia. Oh, ya. Sí. Ya. Vamos ahí. O sea, no, no, no. Este es un juego. Ojo, el bonus track siempre es un juego que es distinto para los invitados. Por ejemplo, tuve como invitado el otro día a Francisco Marambio que él estudió, bueno, egresado de pedagogía en historia y le hice un juego ahí bien entretenido pero relacionado a temas históricos. En el caso tuyo tiene que ir en directa relación obviamente con grandes guitarristas con la historia. Claro. Entonces, me quiero decir si estoy de acuerdo con eso. Ah, ya. Ese fue el título que se le concedió obviamente por los lectores de la revista Total Guitar superando a leyendas de la música como Jimi Hendrix claramente que es uno de esos referentes máximos. Eric Clapton, Jimmy Pate, entre otros. ¿Estás de acuerdo? Y si no, ¿cuál hubiese sido tu elección? Mi elección, bueno, no estoy de acuerdo porque para mí el mejor guitarrista es Gilmore y es netamente una cuestión personal y para mí Gilmore es el mejor guitarrista del mundo y de la historia aunque todos nos moramos por el coronavirus Gilmore para mí es mi primera opción pero no, obviamente Brian May es inigualable o sea, no hay nada que criticar y es solo cabe arrodillarse ¿cachai? Pero pero eso de el mejor guitarrista de la historia es tan subjetivo no sé son títulos como apoteósicos es como es como un título como que creo que no sé es como un título tan ochentero así como que saldría ¿cachai? como que la dura me estáis diciendo que hay un mejor guitarrista del mundo yo creo que no es no quizás no estoy preparada para esta conversación como en su época se lo decían también a Hembrick porque te decían a él y tú eres el mejor guitarrista es que en su época sí era el mejor guitarrista pero él quedaba así como pero cómo me vas a decir eso si es un título demasiado de del Olimpo o sea un título demasiado para mí decía él con mucha mente obviamente claro claro pero bueno sí o sea sin duda lo que pasa es que Jimmy Hendrix como que yo creo que cuando los guitarristas marcan algún momento histórico ahí como que se les atribuye también ese título ¿cachai? o sea y Jimmy Hendrix claramente marcó un momento histórico súper importante ¿cachai? entonces claro de más que por ahí va y también él como que impuso un estilo para tocar que después fue súper copiado ¿cachai? entonces no sé yo creo que el mejor guitarrista de la historia personalmente es Gilmore pero objetivamente creo que podría ser Hendrix ¿cachai? y bueno pero Brian May obviamente también impuso una forma de tocar y y toca o sea fucking queen no hay nada más que hablar ¿cachai? estoy estoy de acuerdo mira voy a voy a voy a ser súper amarilla en mi respuesta y estoy de acuerdo pero no sé si estoy 100% de acuerdo me parece muy bien claro súper súper demócrata cristiana en mi respeto Clary ¿alguna referente mujer? creo que lo mencionaste igual pero ¿hay alguna? ¿en especial alguna guitarrista? sí claro sí por la bueno me encanta la sister Rosetta una blusera seca ¿cachai? blusera pero no nunca tuvo el espacio ni la visibilidad que mereció por razones obvias porque era mujer y era negra entonces no tenía por dónde pero bueno ella para mí sí es un referente mujer en cuanto al blues también y bueno también me gusta también como toca ¿cómo se llama la guitarrista la que tocaba con Ossie? la Lita Ford me encanta la Lita Ford sí me encanta la Lita Ford también ¿cachai? así que la mina de Hurt la guitarrista también la encuentro seca la amo y la Joan Jett también me gusta la Joan Jett también bueno yo por la Joan Jett también me puse a cantar porque yo antes tocaba guitarra pero la Joan Jett como que también fue inspiración también en ese sentido porque puta ella es guitarrista toca la raja y también canta ahí tuve otra otra inspiración también grande referente sobre todo la Joan Jett con toda esa actitud que tenía que mantenía tenía como una fusión bien particular muy muy femenina pero a la vez con una actitud bien empoderada bien segura para la época así que eso claramente sin duda llamó la atención y la Jennifer Batten también ¿cachai? puta con toda su la onda de Michael Jackson y son muy canos así tú la vi ahí era 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 le faltaba la pura capa ¿cachai? era así bueno y de hecho yo la vi porque ella fue cuando vino a Chile no me acuerdo hace como dos años creo hizo como unas clínicas y fue a School of Rock a la escuela donde yo trabajo fue para allá hacer una clínica así que ahí yo la vi ¿la pudiste conocer? ¿pudiste conversar algo? sí me saqué una foto y todo así como buena groupie así que ahí también otro referente buenísimo para ir cerrando más que nada como agradecerte primero y saber si hay algún proyecto en el que estés trabajando ahora bueno me dijiste que composición no has tenido tiempo por toda la demanda que he tenido también de trabajo pero ¿hay proyectos también de algún material? por ahora estoy viendo estoy programando el lanzamiento de otro single ¿cachai? de A Genesis estoy viendo como lo hago porque quiero apoyarlo también con visuales pero no sé bien cómo hacerlas por la opción del encierro así que estoy como cabecéndome por ahí y estoy también haciendo hartos a mí me encanta hacer concursos oye caché que subiste uno de Scorpion de Scorpiones perdón sí po sí ese fue un concurso que se me ocurrió hacer como de hacer una versión versión COVID de una de mis canciones entonces pero no con la banda que me acompaña siempre ¿cachai? porque finalmente yo soy Claire Canifru y mi proyecto solista pero igual es banda ¿cachai? o sea igual está el Nacho en batería y el Pancho en bajo que de hecho el Pancho es el productor de mi segundo disco también entonces yo siento que es como medio como Bon Jovi así como que la banda se llama Bon Jovi pero igual es una banda igual de Chizambora es la que acá ¿cachai? o como Van Halen que es el nombre de Van Halen pero igual es una banda finalmente ¿cachai? eso es un poco mi proyecto pero yo ahora bueno les dije a los chiquillos oye cabros les molesta que haga este tipo de concurso para tocar con otra gente que no sean ustedes y nada me dijeron pues dale así dale y ahí como que hice un concurso como oye los que quieran participar conmigo en un video y ahí me llegaron caletes videos así que al final lo hice con dos canciones ¿cachai? ya me gusta eso de poder compartir con la gente y conocer gente también los músicos que me mandaron tocando son gallos secos así entonces entonces por ahí también ando inventando cosas o sea y la gente ojalá también que esté atenta a las redes por si sale algún nuevo concurso de la Claire para que participe obviamente en esta creación de manera conjunta no con la banda oficial pero sí con Claire Canifúl pero con la autorización de la banda claro la autorización y con la voz autorizada también claro algo que te gustaría compartir muchas novedades agradecer a la gente que escuchó completa esta entrevista yo soy sé que soy buena para hablar así que gracias por haberme escuchado y bueno para enterarse un poco más de las cosas en que estoy los concursos que se me ocurren o lo del lanzamiento del nuevo single que quiero hacer en las próximas semanas que me sigan en las redes sociales pues Instagram Claire Canifúl en Spotify también en Youtube bueno en todas las redes sociales que existen en cuanto a la música ese seguimiento que me hagan me sirve harto así que eso perfecto muchas gracias Claire también por haber compartido un reto con nosotros esa es la idea también un abrazo grande desde la quinta región un beso y abrazo ya vos Pau muchas gracias un abrazo también cuídate chau igual chau chau porque la música el arte y la cultura son sinónimos de vida y vida es inspiración sintoniza un próximo episodio de Paola Marroc en Ritoque FM y todas sus plataformas que nos vemos en el próximo episodio que nos vemos en el próximo episodio